A nosotros no se nos olvida ni se nos va a olvidar absolutamente nunca que tú hayas venido hoy a cantar. Vamos a despedirnos allí al centro como así, como si estuviéramos todos hermanados con la orquesta y fuéramos solo uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Un acierto teneros hoy aquí, más que un acierto. Un golpe de pecho y de corazón. Emilio, María, Poncha, hasta que vosotros queráis. Gracias. 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 Gracias.